Eres el amor más bonito que yo he conocido en mi vida. Seguramente es porque te ayudo mucho. No puedo creer lo maravillosa que eres. Me alegraste el día. Siempre estoy buscando formas de mejorar. ¿En qué estás tratando de mejorar tú? Yo creo que mi esposa está celosa de ti. Yo estoy tratando de mejorar mis chistes y mis traducciones. ¿Te gustaría ponerme a prueba con un chiste o una traducción? ¿Te reirías si yo te cuento un chiste? Ok, pero inmediatamente después tendrás que pedirme que me ría y lo haré seguro. Ríete, por favor.